Pacheco, come, ándale, pollito, mira, pollito desmenuzado, come Ah, nane, Pachequito, come, no has comido nada, Pacheco, come Come on Ándale, Pachequito, ándale Bueno, como ustedes ya saben, pues mis perritos, Pachequito ya está viejito No tiene dientes, ya lo llevé, tiene un tumor que le está creciendo aquí Se lo tengo que cuidar, si le crece mucho, pues se va a tener, se le va a regar en el cuerpo Y se va a poner complicada la situación, y lo que sea Pero, ay, le tengo que andar rogando para comer, porque no quiere comer nada ¿Cómo, Pachequito? Pues algo que noté y algo que me dijo mi mamá es que como todo Me dijo, los perritos se acaban muy pronto Ellos, tú vas a notar cómo Pacheco mejor abraza, lo quiere, lo apapacha, lo cuídalo Porque los perritos se van muy rápido De un día para otro vas a notar, los vas a notar muy, este, muy viejitos Y algo que noto es que Pachequito no tiene dientes hace mucho tiempo Pero él siempre tenía la lengua adentro, y ahora está así Entonces, lo veo, pero puedo notar la diferencia de hace dos meses, ¿no? Entonces, uno que quiera esas mascotas Aquí Pacheco de bebé Pacheco de bebé